Hola a todos y todas que tal estáis amigos hola aquí aquí jugando a light talks bienvenidos a mi canal y bienvenidos a la cuarta parte de la serie digamos Donkey Kong Country donde nos quedamos en el nivel de hielo aquí es Snow Barret Blush bueno me veis aquí porque en el capítulo anterior me quedé a la pantalla de inicio bueno lo que he hecho es farmear digamos farmear vidas para así no tener que estar fracasando porque voy a fracasar un montón y volver a empezar todo aunque existan los estados estados para contar más vida mejor así que bueno espero que os guste a ver las cuestiones amigos y amigas de youtube aquí sé que había un secreto como viste con 99 vidas porque este este nivel es muy tocado narices este nivel es muy tocado narices y me voy a trolear me voy a morir un montón de vidas y el cito bien simio bien simio de momento sobre todo por los barriles que esto lo odio porras ahí había ya una vida puede haber cogido la vida nivel de hielo es un asquito es un asquito de nivel porque aparte de que escurre pues con ese riesgo de ciambrear al vacío verdad y claro para rematar eso ya me ha quitado un mono porque lo hice así el juego bueno espero que disfrutéis del vídeo amigos que espero 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 por dios pasarme esta zona tengo más de una vida pero sólo te da el límite 99 o sea que a ver si veo que tardo mucho pasarme este puñetero a nivel pues lo quito no es que lo quite sino que avanza un poco para que veáis lo mismo una y otra vez pues mejor no no a ver dónde está el frogger le da al último eh no es por nada pero le da al último a ver a ver a ver a ver a ver otra otra vez que ha perdido la vida pero como respamean pues voy a intentar a ver si me sale coger la vida venga vitris ah no que ya la vida desaparece mira que bonito finger tan majo que bonito finger a ver a ver abejita de los webs ahí por tutatis por osiris no he saltado al estúpido cocodrilo eh he saltado al cocodrilo eh no es por nada que ahora me va a dar la estúpida abeja a ver a ver ahora 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 frena por osiris por osiris tanto asteris tanto asteris que es que ya digo todas sus frases amigos a ver a ver ahí hay un nezki que quiere decir te voy a trollear porque si a ver aquí hay que cuido simio por osiris simio a ver con cuidadito perfecto checkpoint al menos tengo que continuar del principio a ver cuidadito ok 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 porque este nivel es un asquito este nivel es un asquito y digo asquito porque aparte de que escurre te puedes caer y morir fácilmente uff 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 bien bonus uy 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 estoy teniendo mucha suerte oye no puede ser rayos ok no hay riesgo ok no hay riesgo aquí hay que ir con piel ser polvorosa a ver a ver eh concentración no 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 concentración my friends no 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 oh no 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 niemo que es por lo que nos vas a perder para rematar la última para rematar eso amigos ya que los creadores lo hicieron muy bien tenía que haber sido al siguiente los cada lo hicieron muy bien para trolear le voy a hacer y a dar al pause por si acaso lo voy a hacer es esto y a guardar estado si viste que es trampa pero en el slow 2 no lo pongo en el slow 1 por si porque tengo la partida y empieza a ponerlo en el slow 2 y por si manqueo mucho y no puedo avanzar pues le doy ahí porque tampoco quiero hay no dichosos nezquis a ver manda narices manda narices señor baby a ver concentración la verdad es que el nivel está chulo hay que decirlo hay que decirlo amigos está chulo pero ahora ahora perfecto concentración cuida con las malditas abejas estas verdes ahora mierda he perdido un mono mmm mmm uff uff jeje es que es que es que es que vállate a la malinera no abajo no es más alante así que así que cuidado simio cuidado simio porque mmm a ver es lo que odio los barriles y luego luego no es tan difícil eso me pasa por coger al dichoso rambi el icono de rambi ya tengo ahora un mono y otra vida que voy a perder mamma mia el nivel es muy bonito y tal pero no arriba no pero esto no me gusta lo de los barriles no me gusta no me gusta nada en serio no en serio en serio me quitáis un al didi porque os da la gana oh bueno al menos así conseguiré vidas extra por lo menos con rambi vamos con rambi a conseguir niveles extra vidas extra a a a a a a por cada 100 rambis una vida extra encima con los simios cantando 400 es el mejor bonus para conseguir vidas este es el mejor bonus el de rambi porque el de enguard el de squash bueno el de enguard el de el de enguard el de malvestruz no me acuerdo como se llamaba y el de la rana no son muy buenos se consiguen se consiguen mira bien perfecto ah pero claro ya me han quitado al didi pues me han quitado al didi pues a ver como me las apaño yo para para sobrevivir a la a la parte de los zinger las avispas por los iris no no voy a coger eso ok porque aquí no hay que tener precisión y nada y coordinación claro bueno adiós monkey adiós y mío una vida nueva a la porra esto es lo que más odio uff he tenido suerte ahí eso ve más rápido es que como es muy lento a ver concentración aquí juanito al máximo entre la avispa y el dichoso varil que se gira bien a ver no por el siri cuando me pase este nivel si es que consigo concentración ahora ahora es que es que aparte de los barrilcitos eso ve más rápido mamá mía el que cabe va más rápido ya estaba en la meta ya estaba en la meta es que es que la verdad la verdad manda huevos vamos no da igual que me censuren ya manda huevos manda putos huevos venga hombre quitarme así al donkey porque les da la gana ni siquiera me han tocado joder ala a tomar por saco otra vida la porra claro que si frena ala venga venga si venga si me has dado si te he pisotado tu calva cránea pero pero he muerto ala ya va a saltar mal perfecto perfecto para que sepas que voy a dejar unas cuantas muertes pero no todas amigos no todas porque quiero pasarme este nivel y no quiero tirarme aquí un trillón de horas porque quien porque hay gente hay gente que se lo consigue hacer sin palmar sin morir pero yo este no es mi caso y sin morir se puede pasar este nivel en en 5 minutos que haces corriendo monu en 15 minutos solo puede pasar pero yo no yo en 15 minutos sin morir pues no consigo pasármelo seguramente ya llevemos un total de 10 minutos o más claro que si si tu lo dices me ha quitado la mano si si tu lo dices me ha quitado el mono si usted lo dice me ha quitado el simio voy a haber hecho ahí y cara ese bueno lo que voy a hacer amigos para no ver lo mismo es es guardar estado y donde y cuando ya 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 esté al final del nivel seguiremos porque si no me va a tirar un montón de tiempo y no quiero habéis visto las cuantas muertes que los que os gusta cabritos así que le voy a dar al pause bueno my friends ya he pasado el dichoso zona del barril asqueros y repugnante ahora vámonos a ver si consigo pasarme el dichoso nivel porque aquí ya os digo yo que he muerto un trillón de veces os lo juro un trillón de veces y no me iba a tirar aquí 3 horas así que perfect al fin nivel supera de los webs que asco de nieve y ahora aquí lo que voy a hacer es esto guardar mi posición sí sí y continuar aquí es posible que a lo mejor no consiga hacer todo este nivel o al menos todo este mundo seguido pero quiero avanzar un poquito teniendo al perrito a la bestia ajá fichoso vay vaya bueno espero que disfrutéis de seguro que irá ahí efectivamente no gracias ah vale vale subís ok a ver por tu tatis porque este juego no me acordaba de que fuera tan hijo de puter y digo hijo de puter que me quieran censurar que os urce los urcen cacatuf ok y ahora cool aquí abajo vale la verdad es que este nivel a ver los niveles son bonitos los niveles son bonitos porque aquí en la versión original de super nintendo no se compara a la de advance en belleza digamos de todas formas la versión de que es muy advance por respecto a la original tiene algunas pequeñas diferencias unas pequeñas diferencias en jefes sobre todo en jefes y en niveles tiene algunas diferencias no es exactamente igual que el que el ahora rompemos esto y bonus no es exactamente igual que el como odio la nieve odio la nieve el agua y las muertes odio todo eso que pasa ya no puede entrar o que ah ya no me deja gracias hombre como iba diciendo la versión de advance tiene ligeras diferencias con respecto a esta versión a la original en cuanto a niveles y algún jefe y las diferencias por ejemplo con las diferencias por ejemplo de hay un me acuerdo yo cuando te enfrentas al gracias cacadillo cuando te enfrentas al amigo hey cuando te enfrentas al amigo zinger gigante dios es que en serio en serio en serio larga vida a las posiciones estas a los a bit point porque no no yo del tiro en este juego no me lo paso como voy diciendo por ejemplo en el jefe del zinger gigante hay un jefe del tercer nivel creo en el tercer mundo es la abeja la avispa gigante pues la diferencia de por ejemplo de ya la ropa la abeja la avispa de los cojones si cojones y que eso vete a un millón de metros a diferencia de la avispa gigante en la versión de super nes y en la de vans por ejemplo en la de super nintendo simplemente te enfrentas a la avispa gigante no no tiene sin más pero en cambio la versión de avans lo que tiene lo que tiene la versión de avans en la abeja gigante es que llama como una especie de mini abejas perfecto aquí trampa llama como la versión de avans tiene como unas mini abejas que en la versión original no salen esas mini abejas en el jefe de la abeja gigante en el zinger gigante me refiero esto es una pequeña diferencia que bien eso salta para tocar eso es claro que si larga vida a los puntos estos cuando llega el punto de guardado que ganas tengo juego juega el locking con country me decía me decía yo mismo será muy divertido me decía yo mismo molará mola el juego me decía yo mismo si claro que si guapi o voy a hacer trampa aquí hombre voy a hacer trampa aquí sé que no es justo pero yo no soy tan bueno como otras personas my friends yo no soy tan bueno yo soy muy malo a ver gracias clap 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 que bonito con la avispa gilin eso eso con abejas ahí para para tocar las webs frena frena por tu tatis salta por tu tatis salta vamos a ver le estoy dando al puto botón de salto que pasa aquí que pasa si le estoy dando al puto botón de salto porque no saltas ni con teclado ni nada si hay trampa pero paso amigos paso ah que solo tenía Didi gracias y encima me iba para atrás salta luego de este game position thank you aquí necesito al simio necesito al simio y necesito al simio al donkey necesito al donkey concentración por favor a ver aquí voy a hacer lo de antes ahora tengo al simio vaya vaya serie más guapa estoy haciendo vaya serie frena por tu tatis por iseries oye y mi donkey donde está y mi donkey que dice el juego que me han quitado el donkey si he cogido al donkey si he cogido al donkey buah yo es que no entiendo macho las trompas eso ok ok perfecto si comentario cuando me quiera pasar este juego habré envejecido como cranky con mucho gracias ah yo quería saltar ahí me queguen ahora a ver si respamea el pringueo yo creo que no respamea ah ya no respamea bien perfecto vamos perfecto a ver botoncito le he dado el salto y ahí hay un bonus ¿verdad? oh salto santa maría de dios paciencia dame paciencia dame paciencia mucha dame mucha paciencia vamos tú gilín y todo para una stupid letra que bien hombre bonus de enguarde prefiero el de rambi porque me gano más vidas pero bueno y ya lo he dicho amigos que no que no sé si voy a conseguir pasármelo entero sin morir un trillón de veces tengo que hacer trampa porque yo tengo que hacer trampa el de enguarde no me gusta no me gusta el nivel de bonus de enguarde cojo muy pocas vidas que pocas que pocos bonus son que pocos bonus que pocos soos bonus en enguarde en enguarde en enguarde muy mal comentado a mi manera por supuesto acabo de destacar ¿no? ay dios dame paciencia con este juego porque no lo recordaba tan hijo de no lo recordaba tan hijo de gracias déjame ahí no déjame 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 al final del nivel ahí está otra vez el guapo no gracias he saltado he saltado he saltado he saltado he dado el botón de saltar pero el juego dice no el juego dice no saltéis el mando ¿cuánto tiempo llevamos? 24 minutos oh yeah hace perfecto 24 minutos y no he llegado ni al segundo nivel como me parece a mi amigos que esta parte la voy a convertir en dos partes en dos en dos niveles salta hijo mío salta por dios con el venga venga más pérdida de tiempo más pérdida de tiempo se acaba la tontería madre de dios acabó la dichosa tontería y haces el favor de saltar mono aquí trampa aquí trampa no quiero repetirlo todo otra vez sí frena didi por dios salta aquí claro te llevan para abajo así de majo son el juego así de majo que salte leñe bueno ahí seguramente estaría la moneda de con bien 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 bueno amigos vamos a ver aquí qué pasa por cierto no es por nada pero voy a guardar aquí me da igual lo que salga ahí vamos a intentar la ven me voy a morir me voy a morir porque así soy yo me voy a morir dichoso juego de nieve dichoso nivel de nieve no candy por dios aparece a ver estúpido creer mil ahí está claro que sí bonos tienen en barriles tiene que ser en barriles que no hay barriles no se queda a gusto ¿verdad? hombre la verdad es que con la maestruz será más fácil pero vamos eso si mi querido amigo botón quiere darle a saltar ¿me entendéis amigos? que surcen no 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 maldito cocodrilo por lo fácil que era pasárselo ahí y llaman puteado otra vez por lo fácil que es pasárselo eso te pasa por mirarte en los ojos a ver liana vamos a ver vamos a ver alma del cántaro vamos a ver cuando nos tiran al botón de salto notifícalo como salto y ahora ¿por qué no se agarra la liana? es que no 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 me da a mi que este capítulo va a estar en dos partes en serio este capítulo va a estar en dos partes amigos no ¿por qué no? no puedo tirar aquí un trillón de veces tú eres un cong que padre leñe agárrate a la liana al tijo de dios agárrate a la dichosa e inútil liana claro que sí guapi sí a ver aquí qué pasa caro cocodrilo caro si tú dices que me ha dado me ha dado le he saltado pero me ha dado en serio ¿en qué hora decidí hacer la dichosa serie de esto? ¿en qué hora decidí hacer la dichosa serie de este juego? ¿en serio? ¿en qué hora? ¿en qué dichosa hora? que he saltado cocodrilo de los cojones gracias a ver si me paso este nivel el otro 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 a la mierda ay sí señor quítame más vidas en fin amigos último intento y lo quitaremos acabaremos el episodio aquí y ya en el siguiente pues intentaré pasarme esta asquerosa zona digo pasarme esta asquerosa zona porque el nivel entre el agua y el dichoso hielo con lo que escurre salta 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 alma de cántaro baja cámara venga lanky así eres campeón o vas a morir concentración pero sí si ahí hay un lanky ¿es? es como hay un lanky con para putear oye pues me paso el nivel con la tontería ojo más niveles bueno amigos yo creo que hasta aquí lo dejaremos espero que os haya gustado espero que os haya gustado este vídeo si me he cabreado porque tanta muerte no ha durado hasta más de media hora y aquí me despido amigos hasta el siguiente episodio ya esta parte será en dos capítulos si puede ser entre comillas para no hacer muy largo los capítulos así que nada hasta el siguiente vídeo amigos chao 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 chao